Amaya triunfa con su original felicitación navideña. Amaya Romero eclipsó la gala de Operación Triunfo 2018, pese a que el triunfador de la noche fue Feimas, la actuación de Amaya dejó a todo el mundo con la boca abierta. De la misma forma que se han quedado sus seguidores al ver la felicitación navideña con la que la cantante Navarra ha querido homenajear a las fechas. En ella se puede ver a una Amaya de niña, cantando un villancico tradicional y haciendo gala de la espectacular voz que años después asombraría al país. Para Amaya, la pasada gala de Operación Triunfo supuso un punto y final a una etapa de su vida. Adiós fue la última palabra que pronunció en su actuación de Un Nuevo Lugar, el single de su próximo éxito. No era una vana despedida, era decir adiós a la Academia, a su era como triunfita, y también a la persona que le acompañó en esta aventura, Alfred. La ruptura con Alfred, que dejó una de las escenas más desoladoras que se recuerdan en OT, ha conllevado el inicio de una nueva relación para artista. Diego Ibáñez, el vocalista del grupo Carolina Durante, es su nueva ilusión. Después de pasar la noche juntos tratando de no ser vistos, Amaya y su nuevo amor fueron cazados dándose un beso en los labios, que sirve para confirmar su idilio, en la última portada de la revista Hola.